¿Qué es la percepción de los reportes de la educación? ¿Qué es la percepción de los reportes de la educación? ¿Qué es la percepción de los reportes de la educación? ¿Qué es la percepción de los reportes? ¿Qué es la percepción de los reportes de la educación? ¿Qué es la percepción de los reportes?